¿Cuáles son los proyectos que se aprobaron? Diego, en la mañana de ayer volvió a sesionar el Consejo Municipal. ¿Cuáles son los proyectos que se aprobaron? Bueno, hubo distintos proyectos de distintos espacios políticos que habían sido presentados durante las sesiones anteriores y en el día de ayer, como vos decís, hubo numerosos proyectos aprobados. Entre ellos se aprobó una solicitud y una consulta dirigida principalmente al Gobierno de la Provincia de Santa Fe para consultar respecto a la posibilidad de incrementar los días que se realizan los hisopados, que no sea solo de lunes a viernes, sino también que se puedan realizar los sábados y los domingos como sucede en otras localidades de nuestra provincia. Y esto, quiero remarcar, no está dirigido hacia el personal de salud que está realizando esa tarea, sino que es una consulta al Gobierno de la Provincia de Santa Fe para evaluar la disponibilidad de mayores recursos para poder llevar adelante esas tareas y evitar, de alguna manera, las aglomeraciones que vemos principalmente por calle Mendoza en nuestra ciudad. En otro orden, digamos, de temas, se aprobó también un pedido de audiencia con el centro comercial de nuestra ciudad a raíz de una inquietud que se generó a partir de la realización de una feria en el periodo de las dos rutas de nuestra ciudad con distintos rubros alimenticios, pero entiendo que lo que mayor inquietud generó es el tema de la venta de carne. Nosotros tenemos que reconocer, digamos, que hay un proceso inflacionario casi histórico en nuestro país, pero que, bueno, que a partir de la pandemia se ha agravado y en lo que va del año para nuestra región, el costo, digamos, del precio de la carne tiene un incremento, una inflación de casi el 20% en 3 meses, digamos, esto con los datos de marzo. Entonces, entendemos la situación de que hay muchas personas que directamente, muchas familias, no pueden acceder a consumir carne y por otro lado también entendemos el reclamo de las personas que tienen carnicerías, que tienen negocios, que pagan, digamos, tributan localmente, digamos, las tasas y todos los derechos que se le exigen y que manifiestan su inquietud. Entonces, a partir de la realización de esta feria y de esta nota que ingresó al centro comercial, nos parece una oportunidad para sentarnos a discutir, digamos, y evaluar cuáles son las políticas que se pueden llevar adelante desde nuestra ciudad, entendiendo que la inflación y que el precio de la carne en este punto son cuestiones estructurales que no es que se fijan desde Villa Constitución. Nosotros no pensamos ni vamos a decir que las carnicerías son formadoras de precios porque sería algo muy fuera de lugar. Sí creemos que en algunas cuestiones quizás haya margen para promover desde nuestra ciudad ciertas políticas alimentarias que puedan ayudar no a resolver esta situación que, insisto, es estructural, pero sí a atenuar un poco su impacto en nuestra localidad. Para eso desde el Consejo Municipal recientemente se han creado también herramientas como la del Consejo Económico, Social y Ambiental, que aún no ha sido convocado por el Intendente, pero bueno, son espacios en los que entendemos que necesitamos dialogar para llevar adelante estas políticas que te mencionaba que al menos permitan organizar este tipo de ferias que generaron este reclamo y sí pensar en políticas que desde nuestra localidad, incentivando la producción local, puedan ayudar a atenuar un poco esta situación. Bueno, en otro orden de los proyectos que han sido aprobados también, a raíz del reclamo de organizaciones sociales, hay un pedido para que la Comisión de Resguardo y Preservación de la Isla de Sol se ponga en funcionamiento. Durante el año pasado se han hecho algunas reuniones en las que no participó el Consejo y el argumento hasta ese momento era que el Consejo no había designado su representación en dicha comisión. Hace meses que ya el Consejo designó su representación en dicha comisión, pero bueno, la situación está en un punto muerto. Y entendemos que espacios como la Isla de Sol son espacios fundamentales para nuestra ciudad, que no solamente debemos acordarnos cuando se suceden los diseños como vimos el año pasado, sino que la política de conservación debe estar presente durante todo el año, todos los años. Entonces estamos esperando esa convocatoria y otro de los proyectos que se aprobaron el día de ayer justamente es canalizar este pedido y solicitar que se convoque, aunque sea de manera virtual, a esta comisión. Bien. ¿Se aprobó algún otro proyecto? Hay otro proyecto en este sentido también que se aprobó para... En diciembre del año pasado, de parte del Departamento Ejecutivo, se ingresaron los lineamientos del Plan de Ordenamiento Territorial. Obviamente que esos lineamientos hay que trabajarlos y consensuarlos con los distintos sectores que van a estar involucrados en este tema, que en realidad es la ciudad toda. Obviamente que las condiciones de emergencia sanitaria no permiten organizar las mesas de trabajo presenciales, como entiendo yo que estaban pensadas, por eso otro de los proyectos que han ingresado y que se han aprobado, tiene que ver con darle, empezar a trabajar, aunque sea de forma virtual, para poder ir avanzando en esto que entendemos que es tan necesario para nuestra ciudad como lo es contar con un Plan de Ordenamiento Territorial. Bueno, y paralelamente a esto también se han presentado nuevos proyectos. Sí, han ingresado también nuevos proyectos de distintos espacios políticos. Uno de ellos tiene que ver con un pedido de informe que se está solicitando desde el Bloque Socialista, conociendo el dato de que durante el año 2020, 100.000 estudiantes aproximadamente en todo el territorio de la provincia se han desvinculado de la escuela. Obviamente que la pandemia ha sido el factor determinante, pero los porcentajes de deserción escolar, si comparamos con 2019, se han más que duplicado, llegando a un 15% aproximadamente. Entonces, entendemos que es necesario conocer cuáles son las acciones que se están llevando a cabo desde el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe para poder redoblar los esfuerzos y evitar que siga creciendo este número de deserción escolar que realmente nos preocupa y mucho.